¿Qué onda familia Animal Time? ¿Cómo están? Hoy les mostraré hacer unas cobijitas para hamster super coquetas. Algunos de ustedes pensarán, ¿por qué ponerle cobijitas? Pues verán, en la ciudad de México, que es donde yo me encuentro, a veces hace mucho frío. Especialmente en mi casa, que es una zona bastante húmeda. Es por ello que no me gusta que Gizmo, que es mi hamster, tenga frío. Ya que recordemos que si su temperatura desciende, ellos pueden entrar en estado de hibernación. Ustedes verán que es muy fácil hacer estas cobijitas, y sus hamsters las aprenderán a usar de mil maneras diferentes. Ya que podrán hacer niditos adentro del lacerrin, o bien, solamente las pondrán en el borde de las casitas, o de las peceras, donde los tengan. Es muy fácil que las aprendan a usar. Ellos son animalitos super super inteligentes, y verán que les va a encantar. Además que siempre van a estar super super calientitos. Como pueden ver, él las aprendió a cargar y acomodar. En realidad es un Gizmo ingeniero para mí. Él acomoda super bien en la esquinita que quiere, sus cobijitas. O bien, las meta dentro de los túneles de la otra casita que tiene, para hacerlos más confortables. Para hacerlos, los materiales son muy fáciles de conseguir. Necesitamos hilo y aguja. Y retacitos de tela. Específicamente, puedes cortar pedacitos de 10x10 para que sea una medida agradable, o puedes usar los retacitos de tela que encuentres en tu casa. Puede ser de este tipo de tela que se llama polar, o una más pachoncita llamada polar cariño. Verás que tu hámster quedará fascinado con estas ideas. En este caso, los pedazos de polar cariño que corté eran de 8x8 cm. Ya que recordemos que la medida estándar, bueno, la estatura estándar de un hámster dorado, es de 18 cm. Una vez que tengas los pedacitos de tela listo, lo que vas a hacer es bordarles todas las orillas. Para asegurarnos que le duren más tiempo y no se deshilachen. En realidad, hacer el borde de estas cobijitas es bastante sencillo. Pero aquí te dejamos la muestra de cómo hacer una puntada más fácil. Es un tipo de cadenita. Y te aseguro que a tu hámster le va a encantar. Si tienes dudas acerca del cuidado de hámsters, perros o gatos, por favor escríbelo en los comentarios. Ya que yo soy médico, veterinario o tecnista y puedo ayudarte a resolver este tipo de dudas. Puedes hacer los espacios de costura un poquito más espaciados, solamente para asegurarnos de que el borde quede bien delimitado. Y si tienes máquina de coser, puedes ahorrarte este paso a mano y lo haces súper rápido en la máquina de coser. Asegúrate de que quede como este borde los restos de la cobijita. Una vez que termines con la primera, repite este paso con todas las cobijitas que quieras que tenga tu hámster. Como veis, en realidad es súper sencillo de hacer. Al ser un detalle tan sencillo, pensarás que no le ayuda tanto al hámster. Sin embargo, esto nos va a ayudar a que esté mucho más calientito y confortable. Además, te dar un sustrato para enriquecimiento ambiental y que él sea un hámster más feliz. Te damos mil millones de gracias por vernos, te mandamos un enorme beso y a continuación te dejamos algunos videos que esperamos te gusten. Gizmovil feliz, les manda muchos besitos y nos vemos en la siguiente. Por cierto, si tienes dudas acerca de tus mascotas, perros, gatos o hámsters, escribe en los comentarios y con mucho gusto te ayudaremos a resolverlas. Gracias. 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 Gracias.